Hola chicos, bienvenidos a la clase de lenguaje y comunicación. El día de hoy vamos a hacer dos actividades bien fáciles, así es que vamos a iniciar cantando nuestra canción de los días de la semana, ¿sale? Sol, solecito, caléntame un poquito, hoy y mañana y toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo nos vamos a jugar. Sol, luna, lunera, cascabelera, cinco pollitos y una ternera. Caracol, caracol, saca tus cuernos al sol, sí. Sí, muy bien chicos, pues el día de hoy es jueves y así se escribe jueves, ¿vale? Ahí está chaparritos, nuestro tren de la semana. Ok, muy bien, pues ahora vamos a iniciar con nuestra primera actividad y es con el libro Trazos Mágicos, así es que voy a compartir mi pantalla para que veamos cuál es la página que debemos de encontrar. Este es el número 12, así es que vamos a buscar este número, ¿sale? Se llama 12, número 12. Muy bien chicos, ya la encontraron. Ok, bien, ahora díganme qué es lo que ven en esa hoja. ¿Qué hay? Hay círculos, cuadrados, líneas, hay animalitos. ¿Qué es lo que hay chicos? Muy bien, pues sí, hay círculos. ¿Y cuántos círculos hay? Tres, cuatro, uno, dos. ¿Cuántos? ¿Cuántos hay chicos? Hay dos círculos. Muy bien, voy a dejar de compartir mi pantalla. Allá, muy bien, exacto. Hay dos círculos, así, dos, dos, dos. Porque si pongo esto ya son cuatro. Dos círculos, bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Bueno, pues vas a trabajar ahora con tus crayolas. Ay, perdón, con tus crayolas. Con tus colores. Y lo que vas a hacer es remarcar esos círculos. Pero tienes que ver hacia dónde van las flechas, ¿ok? Tienes que partir desde donde está la flecha, de ahí. Y vas a remarcar, ¿ok? Vas a utilizar el color de preferencia, ¿ok? Estamos trabajando con colores. Es nuestro primer día de trabajo con colores, ¿sale? Ya que terminaste de remarcar el primer círculo, te vas al siguiente círculo y también tienes que ver hacia dónde está esa flecha. Va hacia el mismo lado que el anterior círculo o va en sentido contrario. Así es que vamos a remarcar, remarcar varias veces. Si gustas, puedes utilizar el mismo color que utilizaste con el anterior círculo o puedes cambiarlo. Al fin y al cabo, tenemos muchos colores, ¿está bien? Y remarcar, remarcar. Como recomendación, pueden poner como límite una canción para remarcar, remarcar y remarcar. ¿Ok, chicos? Muy bien, esa es una actividad. La segunda actividad es en nuestra libreta, es grafomotricidad, ¿ok? Así es que cuando termines de trabajar con tu libro, lo vas a cerrar, te vas a parar y lo vas a guardar para ponerlo en su lugar. Y de ahí mismo tomas tu libreta de grafomotricidad, ¿ok? La que está forrada de color anaranja. Ahora sí, ponlo sobre tu mesa y busca una hoja que tenga una línea dividida, que divida toda esa hoja, ¿sale? ¿Ya la encontraste? Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Te voy a presentar lo que vamos a hacer. Aquí está. Vamos a hacer de un lado, en una mitad, vamos a hacer trazos horizontales, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Vamos a regresar y del otro lado vamos a hacer trazos verticales, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Recuerden que esas hojitas tienen que estar bien llenitas, no como la mía, solo es para que vieran cuál es el movimiento que tenemos que hacer, pero ustedes tienen que hacerlo bien, bien, bien llenito, ¿ok? Bien, ahora, ojo, antes de que inicies, vas a tomar un color, ¿ok? Pero el que yo te voy a indicar, ¿eh? Alto, ahora sí no va a ser libre. Vas a tomar el color azul, ¿ok? Busca el color azul, ¿ya lo encontraste? ¿Sí? Muy bien, pero, ¿qué creen, chicos? Hay dos color azul. ¿Con cuál vamos a trabajar, mis? Pues con los dos, chicos. Así es que de un lado vas a pintar con azul claro y del otro vas a pintar con azul oscuro, ¿sale? Tú decide cuál quieres, cuál lado vas a pintar con claro y cuál lado vas a pintar con color oscuro, ¿sale? Vas a ver que te va a quedar esa hoja bien bonita porque se va a ver la diferencia entre un color claro y un oscuro. Es el mismo color azul, pero uno tiene un color más bajito, más clarito. El otro es más intenso, es decir, más oscuro, ¿sale, chicos? Bueno, pues entonces vamos a trabajar. Acuérdate que de un lado es horizontal y del otro lado vertical. ¿Ok, chicos? Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Así es que nos vemos a la próxima. Ah, ¿se acuerdan qué día es hoy? Ahí está. ¿Dónde está mi dedito? ¡Jueves! ¡Hoy es jueves! Muy bien, chicos. Nos vemos ahora sí. Hasta mañanita. ¡Mua! Les mando muchos besitos. A la próxima. ¡Bye! ¡Bye! Adiós.